María Armenta, asistente de la Jefatura de Bibliotecas en Salamanca, en el Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas, nos platicó un poco de las actividades con las que cuenta este centro. Hola, te saludamos desde el Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas. Este es un edificio que cuenta con tres salas de lectura en este mismo lugar, la sala familiar, la sala digital y la sala de primeros lectores. El edificio fue inaugurado en noviembre del 2014. Él cuenta con acceso para todo tipo de personas, niños, adultos, adolescentes, jóvenes, personas que puedan venir con alguna silla de ruedas, con discapacidad o debilidad visual, ya que cuenta con rampas en todos los accesos. Lleva por nombre José Rojas Garcidueñas debido a que él fue un licenciado de profesión, salmantino de nacimiento, diplomático y escritor. Culturalmente hablando, es uno de los más destacados personajes salmantinos. Por lo tanto, lleva a este nombre el edificio Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas. A diferencia de las bibliotecas, este edificio cuenta con un acervo de literatura. Las bibliotecas, pues bien es sabido que cuentan con un acervo de consulta y que está acomodado de esa manera. Las salas de lectura, como tal, es un programa que te invita a leer cualquier tipo de literatura. También tenemos préstamo a domicilio, te lo puedes llevar hasta por un mes. Algunos requisitos son los que te pedimos. De manera gratuita, tenemos todos los servicios en este lugar. Contamos con una biblioteca móvil, así como ya te mencionábamos, cinco bibliotecas públicas municipales. El edificio es apto para cualquier tipo de persona, al mismo que te invitamos y que todo es gratuito. La lectura, desgraciadamente, no es un hábito entre los mexicanos, pues se dice que en promedio los hombres leen 3.7 libros al año, mientras que las mujeres solamente leen 3.2. Se debe incentivar a los niños e inculcar el hábito de la lectura para que cuando estén en una edad adulta, continúen leyendo de forma constante y puedan heredar este buen hábito a sus hijos. El Centro de Lectura José Rojas García Dueñas y las bibliotecas públicas te esperan de brazos abiertos. Estos espacios son públicos y totalmente gratuitos para que vengas a visitarnos. Aquí, en el Centro de Lectura, contamos con un acervo de 5.000 títulos, todos de literatura, mismos que puedes disfrutar aquí en el edificio, en las diferentes salas o te lo puedes llevar a tu casa. Asimismo, contamos con una plataforma para que puedas descargar libros y poderlos leer a tu antojo. Contamos con colchonetas, con nichos, para que estés lo más cómodo posible y disfrutes de una buena lectura. Leer un libro es mucho más barato, sencillo y bueno para la salud que hacerla en cualquier dispositivo móvil y libera la imaginación de grandes y chicos, creando escenarios e historias en nuestras mentes. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.